Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles en Buenos Días de Nicaragua y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante en el cual yo sé que usted, amigo televidente, va a poner mucha atención porque es algo que le va a beneficiar, que le puede beneficiar o que va a beneficiar a un niño, a una niña o a su hijo o a una persona adulta. Pongan atención acerca de este tema que vamos a hablar sobre las plantillas ortopédicas personalizadas. Para eso hoy tenemos el placer de tener por acá a el ortesista plantar Juan Carlos Arrieta con el cual vamos a platicar acerca de ello. Mi estimado Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Un gusto que esté por acá. Buenos días y muchas gracias por la invitación de estar aquí y de dar a conocer esta información que es de mucha importancia para la población en general. Bueno, yo te decía antes de entrar al aire de que hablar de este tema, obviamente, nos vamos al conocimiento general y común que las personas pueden tener. Alguien que ocupa una plantilla es una persona obviamente que tiene un problema que puede ser lo más fácil, el niño, que el pie esté plano. Entonces ya te imaginas y supones que hay que ocupar una plantilla. Pero, ¿cuándo una persona requiere ocupar una plantilla? Por favor, hablamos de esto. ¿Cuándo se necesita, sea niño, adulto o ya persona de tercera edad? Coméntanos. Bueno, ok, pues, aunque no es un tema que se hable mucho, el tema de la plantilla ortopédica es algo que tiene bastante demanda en la población y nosotros desde que hemos iniciado en este proyecto nos hemos dado cuenta de ello. Los niños es un grupo de nuestros pacientes que generalmente por lo que acuden es por pie plano. Ok. ¿Verdad? El pie plano es una de las enfermedades más frecuentes de los pies y esto lo notan los papás, ¿verdad? Cuando miran que su niño se cae mucho, miran que el piecito es plano, lo llevan a consulta y nosotros le indicamos plantilla ortopédica ya que el calzado ortopédico ya está en desuso cada vez más. Ok. ¿Verdad? Y todos estos dispositivos. Sin embargo, a pesar de que el pie plano es uno de los problemas más frecuentes que atendemos, nosotros atendemos una variedad de enfermedades como son niños, adultos y personas de la tercera edad como son espolón calcaño, facitis plantar, personas que tienen un miembro más corto que el otro, personas que han tenido amputaciones por diabetes o por accidente y el otro grupo de atención que tenemos es para los pacientes diabéticos. ¿Qué le hacemos? Plantillas personalizadas y todo tipo de dispositivos para utilizar en los pies y dentro de su calzado que tenga el objetivo de prevenir ulceraciones o de ser un agente terapéutico para curar las lesiones. Oye, qué interesante esto porque vos has mencionado algo muy importante. Estamos viendo entonces que las plantillas no solo son necesariamente para un niño o una niña que ha sido diagnosticado con pie plano o para erradicar aquel calzado que muchas personas mirábamos que podía ser doloroso para su uso, para los niños, que estéticamente no es muy adecuado, que podría quedar bullying en muchos niños y que ahora pues existen diferentes alternativas en las cuales con las plantillas usted puede hacer que sus niños se sientan tranquilos y felices. Pero me decías algo tan interesante. Esto también va dirigido a personas que sufren de diabetes o que tienen una patología en la cual requieren ocupar un calzado con una plantilla adecuada. Pero ahora ya que hablamos de esto, de la variedad que existe en el servicio con una plantilla, ¿qué pasa cuando una persona cree que no necesita ir a un especialista para que le haga una plantilla adecuada a lo que requiere? Y si compra una plantilla general, ¿qué consecuencias tiene cuando alguien cree que solo porque compra una plantilla genérica se la pone pero no está adecuada a lo que requiere, a lo que necesita, al tamaño de su pie, a la desviación que puede tener? ¿Qué afectaciones le puede dar esto a futuro, no ocupando una plantilla correcta? Ok, bueno, esto es un problema que se da con bastante frecuencia en Nicaragua ya que no tenemos centros especializados en órtesis plantares anatómicas y se llaman anatómicas precisamente porque se hacen bajo la anatomía del pie del paciente. Nosotros tomamos molde con yeso y en base a eso con materiales termoconformables confeccionamos una plantilla totalmente adaptada a la anatomía del pie. Esto es lo mejor para el paciente. Antiguamente las plantillas se hacían de forma distinta, se hacían de componente. Hoy en día podemos ver algunos sopateros que aún hacen este tipo de plantillas. Sin embargo, este tipo de plantillas, o las plantillas que venden genéricas, que vienen en una talla estándar, que les pueden encontrar tiendas de calzado, no es la mejor opción y la consecuencia puede ser uno que el paciente no alivie su dolencia, verdad, dos, que el paciente compre una plantilla que es totalmente inadecuada para su diagnóstico y tres, que al final la plantilla que compró haya sido un gasto humano porque no le dio ningún beneficio terapéutico al paciente. Entonces aquí la recomendación como artesista plantar es que generalmente se recomienda una plantilla que sea totalmente adaptada al pie del paciente y bajo prescripción médica según sea el diagnóstico. de la persona que nos está consultando. Ok. ¿Cuán importante es el material que se ocupa para la plantilla? El material para la plantilla en primer lugar es diverso. Se utilizan distintos materiales. Nosotros utilizamos lo que son esponjas de eva. Eso es un material especial para la confección de órtesis plantareras anatómicas. También utilizamos plastazote que es el que utilizamos para pacientes diabéticos que es un material que da más confort, tiene memoria y provoca menos lesiones. Y también utilizamos el pelite, ¿verdad? Pelite y neolite para la confección de nuestras plantillas. Todos estos materiales son termoconformables, es decir, que nosotros los calentamos a cierta temperatura y luego los adaptamos al molde del pie del paciente. Y es así como nosotros fabricamos una órtesis plantar anatómica que es totalmente adaptada a la forma del pie de la persona que nos consulta y según el diagnóstico. Ok, ahora, qué interesante esto que acabas de hacer en mención. Obviamente vemos los beneficios del tener una plantilla adecuada personalizada, vemos los beneficios del material que se ocupa y obviamente las situaciones que esto llega a evitar. Vemos las consecuencias cuando usted no ocupa la plantilla correcta para lo que usted requiere y necesita y las consecuencias que puede tener a futuro. Pero también yo te decía la pregunta al inicio antes de entrar al aire de que si ahora estas plantillas te ayudan a erradicar estos calzados que muchas veces como padres de familia nos daba temor el decirme yo tengo que llevar a mi hijo al ortopedista porque el ortopedista tiene que revisar y me va a decir que mi hijo tiene tal situación y le tengo que poner estos calzados que son unas botas que a él no le va a gustar, que no le va a permitir el poder movilizarse bien. Las plantillas te ayudan a que esto ya sea específicamente vos la puedas colocar en cualquier calzado. Esa plantilla, uno, también tiene que ir dentro de un calzado adecuado. Sí, esa pregunta es muy pertinente porque en décadas anteriores nosotros miramos con bastante frecuencia los zapatos ortopédicos en las escuelas y esto caía en falta de adherencia al tratamiento. ¿Y qué significa esto? Muchas veces el calzado provocaba dolor y un dispositivo plantar no debe provocar dolor entonces el niño rehusaba a usar el calzado. Otra causa de no uso del calzado era el mismo bullying o que el calzado era estéticamente inadecuado para los niños o para las niñas. Correcto. Entonces caían en desuso. Y era el mismo. Y era el mismo. Entonces ahora actualmente los ortopedistas y los médicos que se dedican a esto ya se están yendo directamente a la órtesis plantaria anatómica, es decir, a las plantillas ortopédicas porque tienen la ventaja de que se pueden utilizar con cualquier tipo de calzado cerrado sea deportivo, sea zapato de ir a la escuela, zapato de recreación, zapato para practicar deporte. Entonces hemos tenido niños que juegan fútbol con pie plano y le hacemos una plantilla ortopédica y pueden practicar su deporte sin tener dolencia en el arco del pie. Entonces esto trae muchas ventajas para los pacientes porque pueden utilizar sus plantillas ortopédicas personalizadas en su calzado de uso diario. Hoy me le cambia totalmente la calidad de vida a la persona que en cierta época y en cierto momento no ha podido llevar a cabo esta actividad que como hacías mención y que ahora perfectamente tiene la oportunidad de que con esa plantilla pueda ocupar unos diferentes calzados y obviamente le permite el poder llevar a cabo esta actividad. Sí, realmente que una dolencia en el pie le quita la calidad de vida bastante a los pacientes porque el hecho de no poder levantarte, caminar a gusto es algo que te afecta porque nosotros necesitamos la marcha para levantarnos, para ir al baño, para hacer nuestras actividades, para trabajar y es molesto para cualquier persona tener un dolor por muy mínimo que sea ya te afecta tu calidad de vida, tu rendimiento, tu productividad. Entonces sí es cierto que una plantilla te puede cambiar el estilo de vida. Hemos tenido pacientes con 2, 3 centímetros de cortamiento que tenían dolores de años de evolución y con una simple alza, con una plantilla ortopédica le hemos mejorado, le hemos ayudado a mejorar su calidad de vida. Ok, ahora muchas veces la persona puede creer de que tiene un cierto tiempo de vida, cuando se te hace una plantilla personalizada cuánto tiempo de vida tiene y cada cuánto lo tiene que cambiar esta persona, si esto va a independencia obviamente del uso, va a independencia del tipo de calzado que le ocupa o va a independencia también de la situación y por qué la ocupa. Sí, claro, ahí esa pregunta es importante y aquí lo que tenemos que decir es que por ejemplo las plantillas tienen una vida útil variable, por ejemplo hay plantillas que te pueden tardar hasta 3 años, 2 años en el caso de los adultos, sin embargo en el caso de los niños se recomienda cambiarla al año, tienen una vida útil de un año y nosotros todas nuestras plantillas tienen una garantía de 3 meses, es decir que si el paciente se lleva a la plantilla y siente alguna valencia que no tenía antes o siente que no ha encontrado el alivio que necesitaba, puede volver a nuestro consultorio y podemos hacer cualquier modificación que sea pertinente para que ese paciente sienta el alivio que necesita con la plantilla o tenga la solución que buscaba con nuestra plantilla ortopédica, entonces nosotros le damos hasta 3 meses para poder modificar esa plantilla, porque realmente el paciente hace la verdadera prueba en el uso diario. Así es, y algo muy interesante que me hiciera mencionar es el hecho que los niños se tienen que cambiar de forma anual, posiblemente no solo por el hecho del uso, también el hecho del desarrollo que puede ir cambiando el tamaño del pie. Así es, entonces ellos van modificando el arco del pie y además por su crecimiento, pues el pie se va haciendo más grande. Otro factor importante que influye en la vida útil de la plantilla es el peso y el grado de uso del paciente, porque no es lo mismo una plantilla que ande un paciente de 110 libros a 120 libros a un paciente de 300 libros. Así es, entonces todo esto influye a la hora de elección del material y todo esto influye también en la vida útil de la durabilidad de la plantilla ortopédica. Oye, ahora una consulta muy importante y vamos a entrar a lo que somos diabéticos, porque obviamente este es un segmento muy grande de la población en nuestro país. Y muchos diabéticos a veces tienen temor porque hay un tipo de calzado que es más adecuado de ellos, porque tienen que ocupar un calzado más amplio, unos calcetines los cuales no dan con hilos que vienen a crear por el pie diabético, crear situaciones heridas porque han perdido la sensibilidad y no saben. Las plantillas que ocupa una persona diabética para todos aquellos estudiantes que están viendo ahorita y saben que su familia requiere de ellos. Decías vos que hay una selección independiente de materiales, en otras palabras se le pone un material más adecuado para ellos. Y segundo, esto permite que no sube el pie. ¿Cómo es esta plantilla? Porque muchas veces estas situaciones en los diabéticos es más complicado que una persona normal. Sí, de hecho una de las atenciones especializadas que nosotros tenemos es para la población diabética, que como muy bien decís, es alta. En Nicaragua y en Latinoamérica se estima según cifras del Ministerio de Salud que el 14% de la población nicaragüense es diabética. Y de ese 14% el 15% va a tener problemas en los pies de ulceraciones. Entonces la recomendación aquí para los pacientes diabéticos es la siguiente, que los pies hay que cuidarlos mucho. Y desde una callosidad ahí comienza el daño por presión en los pies de las personas diabéticas. No hay que minimizar las callosidades, no hay que minimizar las deformidades en los pies y tampoco las lesiones. Entonces muchos pacientes que están en pie de riesgo, que tienen un riesgo de desarrollar una úlcera, nosotros los atendemos, detectamos esos puntos de riesgo y le hacemos una plantilla para redistribuir las cargas del pie. Y que esos puntos de apoyo que son altos y que tienen mucha presión, mandarlos a otro punto de apoyo del pie porque los pacientes diabéticos con el tiempo se les deforma el pie. Entonces esto es importante porque le ayuda a prevenir lesiones. Y otros son los pacientes que nos refieren bastante, que son pacientes ulcerados. Cuando un paciente tiene una úlcera plantar y anda caminando sobre esa úlcera, esa úlcera se perpetúa en el tiempo porque no le da tiempo a los tejidos de cicatrizarse. Nosotros le elaboramos una plantilla ortopédica especializada que le permite al paciente caminar sin presionar la úlcera y esto da chance a que los tejidos puedan cicatrizar. Entonces hemos tenido pacientes de 6 y 7 años con una úlcera que no les cierra y es porque sencillamente andan caminando sobre la úlcera. Nosotros le fabricamos una plantilla ortopédica que permita liberar esa úlcera de la presión y el paciente comienza a curar. Mi estimado Juan Carlos, ¿dónde está ubicada la clínica? ¿Dónde está ubicada para que puedan abocarse nuestros clientes que quieran llevar a cabo un procedimiento de tener una plantilla personalizada y obviamente el poder tener una asesoría y una guía de saber cuál es esa plantilla que tiene que ocupar? ¿Dónde puede entrar? Ortonic está ubicado en el Centro Médico Lomas de Tizcapa que queda de la entrada del Antiguo Hospital Militar, 20 baras al lago, sobre la Lomita. Ok. ¿Están abiertos de lunes a sábado? Sí, estamos abiertos de lunes a sábado. Atendemos de 8 a 5 y los sábados hasta las 12 del mediodía y nuestros teléfonos de contacto son 8614-5505 WhatsApp y 2222-3116, nuestro teléfono convencional. ¿Hay redes sociales? Sí, hay redes sociales, en Facebook nos pueden buscar como Ortonic Plantilla Ortopédica así en Instagram. Ok. Ahí pueden abocarse perfectamente y ustedes hacen cualquier tipo de consulta. Mi estimado, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haberme acompañado, gracias por traer este importante tema y a la vez informar a la población sobre el beneficio de tener una plantilla personalizada y cómo usted puede cambiar radicalmente su vida cuando ocupa este tipo de plantillas. Así terminamos la revista la mañana de este día miércoles, deseando que usted tenga un feliz día. Yo le espero mañana jueves 8.00 de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.